Luana Chabola, el WOD número 2 de Enfield Games. Voy a mesurar el cajón. Estoy sola, así que va a ser un poco... Ese es el cajón. Voy a presentar la barra de 15 kilos con un disco de 5. Y de 2,5. Disco de 5 y de 2,5. Ahora, vamos a colocar el teléfono. Bien. Para que se vea todo. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ahora los discos en la barra. cero veinticinco, nada, uno y veinticinco, y treinta en barra ya, entonces treinta, luego, disco de cinco, dos y medio, uno y veinticinco, y uno veinticinco, cero cinco, cinco no usado, aquí, barra, con disco cargados, cero veinticinco, cero coma cinco, uno veinticinco, dos y medio, uno veinticinco, cinco, treinta, ya era en barra, eso es todo, campo de batalla, adiós, chico, 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 ch